de las últimas horas a nivel nacionales, por ello que le hemos preparado el siguiente resumen. En la aldea Tumulaje, San Agustín, Acasahuastlán, El Progreso, fue detenido Fervin N, de 29 años, por el delito de asesinato. Al momento de su captura, portaba de manera ilegal una pistola Glock con tres cargadores y 49 municiones útiles. Además, indicó ser integrante de un grupo delincuencial Los Z, versión que también ya investigan las autoridades. A Fervin N se le señala de ser el presunto responsable del crimen de un hombre de 48 años, hecho ocurrido el 20 de julio de 2022 en la aldea Las Cidras, del referido municipio. Sandra Marisol Lemus Mejía, de 42 años, se encontraba en una venta de artículos varios en la calle principal de la colonia Santa Mónica, zona 18 capital, hospital, cuando un sujeto a bordo de una motocicleta disparó en su contra, arrebatándole la vida en el momento. Minutos después, llegaron familiares quienes identificaron a la víctima. En el lugar también resultó herida la adolescente Sueni Yarabetsi González Ruano, de 14 años, quien atendía el local. Estabilizada, fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios. Un hombre que ingresó al país en un vuelo de retornados fue capturado por las autoridades, luego que se determinara que contaba con una orden de captura vigente por el delito de tenencia ilegal de municiones desde finales de 2018. El detenido es un hombre originario de la Cintal Retaluleu, de 38 años. Según las investigaciones, la orden de aprehensión está vigente en el tribunal de sentencia de Retaluleu, desde el 26 de noviembre del 2018. El capturado fue trasladado hacia el juzgado correspondiente, donde deberá esperar que un juez conozca el caso para solventar su situación legal.